Este jueves, en sesión ordinaria, la 67 legislatura aprobó una iniciativa de decreto a través del cual 123 municipios de Chiapas podrán gestionar y contratar créditos ante cualquier institución integrante del sistema financiero mexicano. De acuerdo al dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, se trata de recursos que cada ayuntamiento solicitante pagará con los ingresos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, conocido como FAIS, y el monto al que pueden acceder es hasta del 25 por ciento del derecho que cada municipio tiene a recibir de este ramo federal. El dinero única y exclusivamente podrán utilizarlo en obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a la población en situación de pobreza extrema y comunidades con alto y muy alto nivel de rezago social, como agua potable, alcantarillado, drenaje, urbanización, electrificación rural e infraestructura básica en salud y educación. La aprobación de este dictamen es importante para un estado como Chiapas, donde 65 municipios están calificados como de alto y muy alto nivel de rezago social, porque en ellos vive el 39 por ciento de la población estatal, de acuerdo al Coneval. Cada municipio podrá contratar uno o más créditos en el ejercicio fiscal 2019 e incluso en el 2020, pero estarán obligados a pagarlos en su totalidad antes de concluir su administración, es decir, antes del 30 de septiembre de 2021. Para Estar TV Noticias, Itzel Grajales.